Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos en el Housekeeper y bueno, después de hacer la casa de navidad, esa que no me la esperaba, la verdad, pues vamos a buscar algo que hacer nuevo, siempre estoy rodeado de los perros, igual pongo aquí algún animalito más, no sé, ya miraré a ver que me ofrecen y cuando haga alguna casita más, a ver, vamos a ver, tenemos, tenemos esta, me la voy a quedar, esta no se vende, nos quedan 12 casas, todavía, vale, tenemos el búnker del tío Paco, una casa centenaria, casa del contable, parece más jardín que casa, la verdad, casa inhabitada, vale, bien, pues esta tiene que estar bonita por dentro, ¿no? Bueno, pues no está muy mal, ¿no? Parece un poquito abandonada, pero no, me he encontrado esas peores, la verdad Bueno, el propietario actual no ha tenido tiempo de ocuparse de ello, vale, bueno, la dejamos ahí, vale, ¿qué más? Casa de Samantha Byers, esto tiene un búnker, y no me enseñan nada más, se vende casa grande y bonita, en una zona completamente aislada, una verdadera delicia para los que hablaran la paz y la tranquilidad, ya, bueno Creo que me podrían enseñar alguna foto más, ¿no? del estado de la casa Lo mismo la casa por dentro, pues no es que sea muy buena Me podría permitir una de estas, la verdad, esta la voy a dejar para el último El castillo me da miedo porque es gigantesco Y la de la luna, que no le veo yo por dónde empezar, la verdad, pero esperaré a tener un poquito más de dinero Y me voy a pillar una de estas, no sé cuál Estas son de dos plantas todas Eh, pero todas No, bueno, estas no Estas son las, bueno, estas sí, esta tiene dos pisos Pues no sé si seguir con la del búnker Porque el búnker Es un búnker normalito, ¿no? No tiene muchas habitaciones Y esta sí que está un poco sucio Vale, pues voy a, me voy a comprar la del tío Paco Vamos a ir para allí A ver qué podemos hacer en esta casa En esta normalmente solo salen tres compradores Los fanáticos de los búnkers Así que, y lo que quieren Miraos, ahí están Y lo que quieren sencillamente es que les deje el búnker bonito No quieren ni vivir aquí arriba Bueno, tampoco es que se pueda vivir aquí arriba La verdad, uy Pasa, pasa Que le he cerrado la puerta Vale, tenemos un montón de bichos Eh Un montón de basura Vamos a empezar a limpiar esto Seguirte cosas del medio Esto se puede ir Que en verdad no sé por dónde empezar Eh Bueno, voy a empezar a quitar los bichos estos Por aquí Y yo creo que voy a empezar a vender todo Porque por mucho que lo limpo Bueno, primero voy a quitar los bichos A ver si se van todos Entonces, cuando queda uno Cuesta un montón de engancharlo A ver Ahí Y un poquito más aquí, ¿no? Ahí Yo no debería Ya Vale Línea es suficiente Bueno, pero aún quedan, ¿eh? No me fío yo que no vuelvan a Tú dónde vas Aquí Vale Pistolita en mano Bueno, espérate Voy a limpiar esto A ver cómo queda Pues el sofá Mal no queda Hace limpio Ahí Nuevo, ¿no? No se ve muy desgastado Ni nada Esto sí que Bueno, la cocina tampoco, ¿eh? Y la nevera parece nueva también La puedo reutilizar A ver Voy a ir sacando A ver si puedo Pero lo mismo no puedo ni sacarlo fuera Eh, ¿dónde puedo dejar yo esto? No pensaba que tenía garaje o algo Yo, oye Si llevan garaje Igual en coche Vale Saco esto ¿Qué más me voy a quedar? La cocina ¿Ves? La izquierda también Ya la colocaré Hay que economizar Un poquito de La nevera también parece nueva Así que me la La dejamos ahí Vale Todo esto ¿Qué dejos? Estoy cayendo Bichos No me he dado cuenta del minimapa Madre mía ¿Cómo está la casa? Vale, bueno Esta no es Entonces es esta Esto es el cuarto de baño Bien Muy 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 higiénico todo ¿Y aquí qué hay? Habitación Bien, bueno Vale Esto está para tirar Esto También No me voy Ni a parar Ah, mira El estado de las cosas Eh Vale, esto de momento Ahí Fuera 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 Esqui Esqui Madre mía Que me comen Que me comen Estoy lleno A ver Cuando le limpie todo Veré la distribución Igual la cambio Por cierto No he encontrado el búnker todavía Se supone que hay una En todas las casas Hay una entrada al búnker Desde La casa, ¿no? O hay una que da al jardín A no ser que ésta Solo dé al jardín Sería el primer búnker La verdad Que me encuentro así Vale Se supone que ya están Las cucarachas Estas Y estas Se van solas Que no sé si se van solas Bueno Las voy a dejar ahí Luego vuelvo A ver si sigan aquí ¿Esto qué es? Ah Esto es el búnker Vale Pues el búnker Tiene un montón de mierda También Esto es el búnker En serio Ah Que hay una puerta ahí Hacía yo Digo ¿Cómo puede ser el búnker eso? Que no No da esto Vale Mucha estantería aquí O al menos Muy mal colgada La verdad Vale Esta Se puede poner ahí Que no moleste Ahí A ver Basura Basura Esta es una mesa Que Bueno De momento Podemos ahí Cubitos Esto es Era Era una cocina Esta No es para qué quiero Tanta estantería Vale Esto es Un proyecto De cuarto de baño Sucio La verdad Y esto es La otra Esto es la habitación Vale Y esta era el patio ¿No? Sí Vale El perro Lo donde se vea Hola Yo tenía un perro aquí Ah mira Ahí viene Vale Pues Habrá que Reorganizar esto Ya le daré Un toquecito A esto Diferente A ver Cómo podemos hacer Para que el búnker Este mejore Más espacio De momento Me voy a ocupar De la casa de arriba Que bastante hay ya Vale Limpieza ¿Qué más? Esto Por aquí Eh Esto era Ah bien Más Más basura Bien Bien Una cava Parece un taburete En vez de una mesita La verdad Vale Limpio Limpio por aquí Esto hay que arreglarlo Que más Todo lo hemos limpio ¿Dónde se aparecen las pistas estas? Sí se han ido ¿No? Bien Pues ahora Hay que pillar La escobita esta Y por Y limpiarlo todo Vale No sé ni dónde Está sucio La verdad Las ventanas 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 por aquí Suelo Más ventana Está sucio ¿No? Aquí No sé si es en este Sí Vale Aquí también está En algún sitio Vale Me falta limpiar las ventanas Y esto ya debería estar No entiendo No entiendo por qué Acabo de limpiar Una mancha Que estaba más En Aquí Que allí Fue esta pared Esta Desaparece en mi mapa Esto va a gustar Está un poco alto Esto La verdad O sea Por aquí Vale La puerta Estaba sucia También Que no hay Un trozo De esta casa Que no tenga Una mancha Y mire Donde mires Hay Algo sucio A ver Esto lo tiene Vale Por aquí También Esto está Sucio Esto está Todo sucio ¿No? Aunque lo voy a cambiar Pero Seguramente Lo sucio Se queda Vale Veo Que la suciedad Está en el suelo O eso parece A ver Una mancha Por ahí Menos mal Que sale En el minimapa Si yo No me quiero Ni imaginar Si tengo que buscar Una manchita Manchita Perdería Vamos 20 episodios En terminar La casa Vale ¿Qué más me falta? Ventanas Por aquí Suelo O techo ¿No? Suelo ¿Vale? ¿Qué más? Aquí hay algo Suelo Por aquí también Y yo diría Que ya está Toda la casa Voy a revisar Para ver si ¿No? Aquí no se ve Ninguna manchita Más Falta Reparar Esto Y aquí Bueno aquí Sí Aquí está Todo lleno Suciedad Por todos lados Esto Se va a ir fuera Yo no sé para Quiero estar Estantería La verdad Para molestar Me falta una mancha Ahí Vale Listo Esto también Lo podemos quitar Las estanterías Estas Las voy a quitar Todas No Me interesan Ninguna Ahí Todas Ya se colocan Nuevas Están quejando De dónde Ponen las cosas Si esto está Para tirar A la basura Las camas Estas Me parece a mí Que lo único Que se va a quedar Aquí Y no lo tengo Muy claro Porque no sé Si esto está Sucio O desgastado Uff Corto baño No sé si está sucio Ya está Ah bueno Esto está roto ¿No? Tira Sí Vale Pues ya Tiro esto Tiro eso Tiro eso Y quito las tuberías Vale Quitamos Las puertas Estas también Y me voy arriba Vale ¿Y qué hago yo en esta casa? Pues no tengo ni idea Tenemos un cuarto de baño Dos habitaciones Y pues un talón comedor Con su puerta afuera Esta puerta la voy a quitar Ya colocaré una de esas de cristal O algo Y Pues a ver Cómo soluciono yo esto ¿Qué hago aquí? Lo dejo tal Como está Esta habitación Es bastante grande Pero es que Esta gente No quiere habitaciones O sea Quieren vivir abajo Cuanto mejor Este abajo Mejor Y no sé Si tenemos la puerta Aquí Podría cambiar Hasta el sentido A esto Poner la habitación Aquí Y esto Tirarla abajo Me encanta Tener las paredes He sentido una pared De estas En una casa Como si no Las sensaciones Como si no estuviera Reformando la casa Vale Entonces Hemos dicho Que la habitación Irá ahí Pegadita al cuarto de baño Porque el cuarto de baño Tiene que ir aquí Sí o sí Esto Claro Eso sería el salón Esto no sé Qué pinta Ahí ahora Esto lo voy a quitar También Quitamos esto Fuera Esta pared Queda un poco rara La verdad Esto no se cae No sé dónde está enganchado Pero que no se cae Vale Bueno La ventana queda más bonita Ahora Bueno Pues dejaré esto Así Y lo voy a ver Cómo lo voy a montar Si esto va a ser La habitación Ahora La puerta Que había ahí ¿Esto qué es? Deja un tubo de ahí Ah Vale Esto va afuera también Ya está No le quitemos tampoco de más Y luego Vale Pues ya está todo Esto va a ser el salón Cocina Voy a recoger estas cositas Ahí Vale Salón cocina Con salida Al Salida al patio Por aquí Y esto va a ser la habitación Voy a cerrar ya la habitación Yo creo que por aquí Pues aquí no me molesta ¿No? Allí No Vale Pues Ponemos esto ahí Vale Más pedidito Yo creo Que así encaja Uno Dos Tres Cuatro Justo para la puerta Bien Vale Ponemos el Intel Y La habitación creada Ya lo tenemos listo Y nos queda un pedazo de De salón La cocina la haré en este hueco De aquí Aunque también la podría hacer allí Pero allí Como está Va a seguir la puerta De aquí Del patio Pues Como que No quedará tan bonito A ver Esta ventana Debería Quitarla Porque si Y esto También Ahí va a ir la puerta Que yo creo que ya la puedo colocar A ver si la veo Puerta de Esta A ver Una de estas Vale Esto es Para quitar Los Ah vale No Me gustan La voy a poner aquí Y lo mismo Me ahorro Hasta Reparar Toda la pared Vale Puedo elegir Entre un trozo O otro La voy a poner Lo más ajustado aquí Listo Vale Pues aquí la tele Y el sofá Por aquí la mesa Y aquí la cocina El cuarto de baño Que igual Podría Si muevo Estaba pensando Que si muevo Esta puerta Hacia aquí Puedo hacer El cuarto de baño Un poquito más Grande No mucho más Pero sí Un poquito más No justo para Más bajo Que muy grande No es que sea La verdad Un poquito Se va a notar Vale Pues A ver Esto sería Ahora Poner esto Bueno Cerrar esto Ah vale Terrado Y Pues ahora sería Uy Espera Se me ha ido Uf Se me ha ido Un poco Lo voy a ampliar Un poquito Solo Pues Vale Ahora sí No puedo pasar Por aquí Bueno Le damos Dos golpecitos A esto Ah Espérate Que por aquí No puedo quitar Esto Es fachada Oh Que fallo Vale O sea Solo puedo alargar La bosta Aquí Bueno En verdad Lo puedo alargar Hasta donde lo quiera Pero Esa pareja No se rompe Vale Y esto Se ha quedado aquí Lanchado Y yo ¿Qué hago En este rincón? Se le da un poco Esto A ver Si Pongo la puerta Aquí En la pared antigua Ahí No es que Vaya a ser Un lavabo Mucho más Grande De lo que era La verdad Pero En cuanto mal Le vamos a ganar Algo se notará Madre mía El perro Que te están cayendo Las cosas encima Bueno Un poquito más Le hemos mojado Su ganado Vale Un poquito No mucho Pero lo justo Para que quede Más cuadradito Mejor Y aquí Y aquí Sin saber Qué hacer Bueno Podría A ver Eh Hacer un almario Lo que pasa Que va a quedar Un poco raro La verdad A ver Un almario De estos Eran de dos Uno, dos Aquí No me parece Un pasado No, nada más Bueno Bueno, espérate Puedo quitar una ¿No? Un armario De otro Pongo dos puertas Siento Por aquí Te encuentras El armario Aquí La habitación A la izquierda Y luego Pedazo De salón Comedor Cocina Todo junto Gigantesco Vale Voy a Poner ¿Qué es que Llora? Para arreglar Cositas Vale Arreglamos Esto Que cosa más fea ¿No? Vale Ya está Listo Todo De momento Esta La voy a guardar Porque No me acuerdo Si en el Sótano Hay Alguna cosa De esas Vale Pues el piso Ya está Más o menos Distribuido Como lo quiero A ver Aquí abajo Aquí abajo Mi idea Que no sé Si se puede La verdad Pero me gustaría Poner la puerta Aquí O sea Uno Dos Tres Cuatro Poner la puerta Ahí Pero claro Yo no sé Si Si da Y si da Si luego Puedo Pasar ¿No? Si tanto La puerta Ahí Vale Subir Sí Oye ¿Por qué Puedo subir Pero luego No puedo bajar Es algo Que no me gusta ¿Eh? Pues no Parece que mi idea No No le gusta El juego Vale Y si Y si Lo pongo Unos Aquí Un poquito más Esta La ponemos Ahí Y Esta puerta La ponemos Aquí A ver si Ahora puedo Subir Y bajar Vale Puedo subir Y puedo bajar Vale Pues hay una puerta Aquí Debería ir la puerta A un armario Pero Vale Va a ir la puerta De un armario Ahí Para pasar Aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Esto ¿Se puede tirar? ¿No puedo tirar Este muro? Mi idea Era tirar Esto 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 Sí Y eso No Y eso ¿Qué pasa? Porque son Son de la casa O algo Entonces Yo le puedo tirar Esto Me tengo que apañar Desde aquí Me acaban de fastidiar Me acaban de fastidiar Al dejarme tirar Esto Pero bueno Vale Pues mi idea Era Hacer Una casita Aquí Pero bueno Te haré De idea ¿Ves? Así me gusta Se caiga todo El pez Esta se la puede tirar ¿No? Vale ¿Qué me falta? Esto Está todo limpio Ya Ah no Se queda tocando Bien Pues Vale Se baja Por aquí Aquí Estará La cocina Aquí Estará El cuarto De baño Y O bueno Podría Hacer otro Cambio Dejar Esto Como Almacén Dejar Eso Como Almacén Y Hacerlo Todo Aquí Dentro Pero Esto Lo veo Ahora Muy Grande Yo creo Que en el cuarto Baño Hay un Trocito Así Un poco Que Hacerlo Gigantesco Y Luego Una habitación Cortar Esto Por aquí Así Dejar Aquí La salida Ya podría Estar Aquí En la esquina La verdad No sé Le daré una vuelta Como esto Va a ser Lo último La casa La terminaré Primero Luego Ya bajaré El gompleo Vale Pues Más o menos La distribución Esto está mal Pues está ahí Ahí ¿Qué más? Quitar algo más Esto es la ducha ¿No? La ducha Igual La dejo ahí Y esto También Lo puedo dejar ahí De momento El El otro Lo cambiaré Vale Pues Casa nueva Empezada No es que sea Mi casa favorita La verdad Pero bueno Ya la dejaremos Bonita Pues nada Empezamos un nuevo proyecto Como has visto Y El siguiente día Pues Pintaremos Cambiaremos El suelo No sé Si lo pondré Todo igual O cambiaré El suelo Bueno El cuarto baño Lo cambiaré Y el de la cocina Igual también Le pongo El trocito De la cocina Lo cambiamos De De color Y Pues nada Lo dejamos Por aquí Ya sabes Como siempre Si te ha gustado Le das a like Si te suscribes Pues ayuda A que el canal Siga creciendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós